propietario de Remiso Este, que tiene algunas novedades que contarnos. En estos días han cumplido aniversario. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Roberto Pugliese te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, hemos cumplido 30 años de actividad, lo que nos ha hecho trabajar mucho en cómo devolverle, de alguna forma, a toda la gente que ha confiado en nosotros en todos estos 30 años, devolverle algo que les llegue al bolsillo, que les sea cómodo, que tengan promociones que puedan usar. Y hemos creado un OesteFam. OesteFam es sencillo, es solamente tener la aplicación. Si la tenés, ahí está el icono para hacerse socio. No tenés que pagar nada, es totalmente gratuito. Y el estar en OesteFam significa poder tener descuentos y promociones en diferentes empresas adheridas. Te doy algunos ejemplos que te vienen a la cabeza. Los cines, Puerto Yelato, 20 de junio, la farmacia Cuyo, farmacia Johnson. Ah, mire. Hay también para el turismo, Punta Negra, el restaurante. Bueno, no quiero dejar ninguno afuera, la verdad que son varios y me puedo estar olvidando. Pero en la aplicación, figuran todas las empresas y entrando a cada una te dice cuál es la promoción que te ofrece. Lo único que tenés que hacer es bajarte tu carnet desde el mismo Oeste, que es gratuito, que cuando veas un viaje vas a poderlo bajar. Y te va a dar un código de base, que es tu carnet, y presentando ese carnet en el lugar que vayas, te van a dar la promoción que está acordada con el Oeste. Esto ustedes lo aplican como un modo de homenaje, digamos, a los usuarios después de 30 años de funcionamiento de la empresa, ¿no? Que ya son chas convertidos. Exactamente, exactamente. Después de 30 años y viendo la confianza que puso el público en nosotros, nosotros queremos de alguna forma gratificarlos para que tengan esto. Creo que es viable y les va a gustar. Y después de 30 años, Daniel, te aparece lo que podría decirse una competencia, ¿no? Porque ayer, alrededor del mediodía, se conoció que a pesar de no estar autorizado, comenzó a funcionar la aplicación del sistema Uber, que es conocido en otros lugares por funcionar, dicen que exitosamente. Sí, ayer comenzó el funcionamiento de esta aplicación. El tema es que esta aplicación no cumple, no la aplicación en sí, las aplicaciones son todas legales. Lo que se hace con la aplicación... Claro, el sistema no funciona. ...es lo que puede ser ilegal. En este caso, Uber no cumple con ninguna de lo que el gobierno de San Juan o lo que dice la ley y la norma, bueno, Uber no cumple con ninguna. Eso hace de que sea ilegal y de que el gobierno haya tomado la decisión de hacer cumplir la ley. Sí, tanto que las autoridades ayer salieron a hacer controles del funcionamiento y ya hay sancionados al respecto, digo, las sanciones no han sido leves, han sido bastante duras, lo han inhabilitado por 24 meses a los infractores. Lo curioso de esto es que además de ser particulares, dos de ellos eran chofés de Remis y es por esto un poco que hablábamos con vos, porque queríamos saber si ustedes como empresa y las empresas de Remis le han dado instrucciones a los choferes para que no usen esta plataforma, si ustedes también le van a aplicar sanciones. Mira, más que sanciones, porque nosotros somos una empresa de logística, no estamos en condiciones de sancionar. Si estamos en condiciones, que es lo que estamos haciendo, es decirle, en el caso de que el conductor sea distinto al dueño del coche, y avisarle al dueño del coche, perdón, que el conductor está usando la aplicación Uber. La aplicación Uber, si es detenido, va a tener una multa que va a terminar pagando al dueño del coche, el conductor va a perder su carnet, y bueno, y algunas otras cosas más, no las tengo claras, pero sí, se va desde el gobierno, desde el ente controlador, se va a salir a exigir la norma de la ley. Lo que la ley dice es que cumplirlo. Si lo cumplen las remiseras, también lo tienen que cumplir la gente que venga. El que venga tiene que cumplir las normas. O sea que ahora, tanto las remiseras como la provincia, están detrás del cumplimiento de la ley 814, creo que es la ley 814-A. La ley es la 814, sí. Esa es la ley de transporte. San Juan tiene una ventaja, que es muy importante, que San Juan tiene un ente centralizado, en lo que es transporte, que eso facilita un poco, y tiene una ley muy clara. No tiene lugares oscuros, ni tiene baches, como dijo Uber, que ellos tienen baches. La ley es muy clara, acá no hay baches. Uber creo que habla un poco del coche compartido, y bueno, el coche compartido no es lo que ellos hacen. Ellos lo que hacen es el trabajo de taxis. O sea, esta es la realidad. En casi todos los lugares que entran, en la gran mayoría, entran un poco por la fuerza. De hecho, hay varias provincias en que el Wanderer ya está de que está ilegal, multas realmente altas, casos por lo que acaso salta, en donde no quieren que esté, o si están, se tendrán que adaptar a las normas del lugar donde quieran estar. Está bien. Entonces, Daniel, podemos decir que todo aquel que se sienta tentado de usar el sistema Uber, que sepa que no está autorizado, que es ilegal, que es probable que el chofer sufra alguna sanción al respecto, por la infracción cometida, y que probablemente se termine pasando un mal rato. En este momento está de esa forma, creo que sí. A ver, con la reunión que hemos tenido con el gobierno, una charla que nos llamaron, fue para comentarnos que van a cumplir lo que dice la ley. Eso no significa que el gobierno pueda estar. Yo creo que, si bien he prestado los requisitos, que se han cumplido, perfectamente podría estar en San Juan. Pero va a tener que cumplir con los demás requisitos. O a las empresas que están en San Juan les van a tener que autorizar a hacer lo que vuelan a hacer. Claro. Porque si no, está en San Juan un poquito más. O sea, uno, que yo siempre lo digo, uno camina por la tierra y otro va por la autopista. No es lo mismo. Bueno. Entonces, es un problema. Esperemos que todos puedan caminar por la autopista, porque, digo, el sistema de remis en San Juan funciona y funciona bien, tanto que ustedes han cumplido, como decías al principio, 30 años. Daniel, le deseamos, bueno, feliz cumpleaños, que funcione todas estas gratificaciones que ustedes le dan a los usuarios y te deseamos la mejor suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado. Saludos al centro, que seguramente anda por ahí. Sergio está por acá, me está diciendo que no me baje el carnet, porque no sé que tengo que hablar con vos. Sabes. Bueno, listo entonces. Un placer. Estamos a hablar. Un abrazo. Un abrazo.